Entonces, como es imposible con el viento este, pues voy a buscar rincones que no tengan viento o trocitos de orilla que estén parados para controlar la acción, porque es que lo único que quiero es ver lo que pasa. Un buen vas allá de ahí. Te voy a tirar esto. Te voy a tirar esto. Un buen vas allá de ahí. ¡Oh, qué picadón! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Precioso! ¡Qué vasaco! ¡Venga! Pues si no entran las carpas, vasaco. ¡Uff! ¡Uff! ¡Venga, chiquitín! ¡Uff! ¡Qué bonito! ¡Uff! ¡Qué cabeza! ¡Qué tiene ese! ¡Uff! ¡Mua! ¡Qué bicho! ¡Uff! ¡Qué basilio! ¡Qué chiquitín! ¡Es que no me esperaba este base! ¡Qué chiquitín! ¡Qué chiquitín! ¡Qué chiquitín! ¡Qué chiquitín! ¡Qué chiquitín!